Realidad ¿Será nuestro planeta el único habitado por seres racionales como nosotros? ¿O fantasía? Misterios Misterios Ocultos Él es el astrólogo José Cruz, gracias por estar con nosotros en el programa Gracias a ti por invitarme, es un placer para mí poder estar aquí dando esta información, ayudando a todas estas personas estando motivando a todo el que necesite nuestra ayuda Amén, buena vibra para todos Miren, hoy vamos a aprender cuáles son los planetas que son, digamos, que le corresponden a cada signo del Zodíaco o sea, ¿qué planeta sería para Virgo, Capricornio, Leo y por qué, ¿verdad José? Correcto, vamos a decirle a cada signo cuál es el planeta que le corresponde porque es bien importante conocer cuál es la influencia de cada planeta para cada signo Exacto, empecemos entonces Bueno, empezamos con el signo de Aries El signo de Aries es regido por el planeta Marte El planeta Marte prácticamente representa una fuerza iniciadora el coraje, el entusiasmo, la ira hay que controlar el carácter también porque la ira influye negativamente en Marte y también nos da ese inicio para comenzar nuevos proyectos para salir adelante y es también cuando dicen que Marte está regiéndolo que atrae el placer sexual en las personas también Ok, perfecto, ¿y seguimos con? Vamos a continuar con Tauro Para Tauro nos toca el planeta Venus que es el planeta del amor aquel planeta que simboliza todo lo bello, todo lo deseable simboliza toda la armonía, nuestra necesidad que nos pongan atención, que nos consientan entonces para los Tauro es muy importante explotar a ese Venus para poder sentir esa felicidad y esa paz en el amor El apapacho, exacto Continuamos con Géminis Para los nacidos bajo el signo de Géminis, el planeta que lo rige es Mercurio Para aquellas personas que lo rige Mercurio hay que tener cuidado porque simboliza nuestra capacidad de comunicación ¿Cómo nos podemos expresar ante nuestra familia? Ante nuestra pareja Ante nuestro jefe En nuestro trabajo Ante muchas personas Entonces Mercurio cuando influencia sobre Géminis va a ayudarle sobre todo en aquellos problemas que tienen de pareja Va a ayudar mucho, va a ayudar la comunicación para que se puedan entender bien y para que puedan ser bien felices Continuamos con el signo de Cáncer Para los nacidos bajo el signo de Cáncer El planeta que lo rige es la Luna La Luna, como sabe Mayrita La Luna tiene ciertas etapas en cada mes Muchas veces se presenta Luna llena Muchas veces Luna decreciente Luna menguante Los diferentes posiciones de la Luna son los que van a influenciar sobre el signo de Cáncer Así que no se dejen llevar por las cosas negativas ni pensar que la Luna los afecta sino por el contrario ponerse en positivos porque esto es lo que les va a ayudar Cuando está creciente pues vamos a crecer todo Cuando está decreciente vamos a sacar y eliminar todo aquello que no nos sirve Perfecto Continuamos con los nacidos bajo el signo de Leo Para los leones El sol El sol es el prácticamente El sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia Es el factor central de nuestra personalidad Es la luz Es la guía Es la motivación Entonces el sol siempre nos va a simbolizar a nosotros la verdad y la integridad Por eso leo que es un planeta con un elemento de fuego lo rige el sol Es un signo muy fuerte y es un signo muy familiar Continuamos con el signo de Virgo Para los nacidos bajo el signo de Virgo la influencia del planeta es Mercurio pero Mercurio influencia en Virgo sobre todo en la parte económica en aquellos que están pensando en el dinero que quieren tratar de iniciar un nuevo negocio una compra de una casa un cambio de un coche Cuando está Mercurio influenciado sobre Virgo es el momento de hacerlo para no perder el tiempo Perfectísimo Continuamos con los nacidos bajo el signo de Libra A Libra lo rige prácticamente Venus pero como Libra es un elemento de aire hay que tener cuidado con nuestra personalidad porque Venus nos hace engañar nos hace decir mentiras nos hace crear una serie de cosas nuevas en la vida sobre todo de aquellas personas de Libra que los confunde entonces no saben si quieren, si aman si los aman, si los quieren deben de mantener bien motivados para aquel que tenga una pareja de signo Libra hay que motivarla para que esta pareja pueda entrar en ese ciclo de Venus positiva y pueda afianzarse la relación que no se dañe para los nacidos bajo el signo de Scorpion los planetas que te rigen son Plutón y Marte Plutón y Marte hacen una conjunción bien interesante y es la que te va a ayudar sobre todo con aquellos problemas de salud personas que se presentan enfermos acabados un poquito que les duele un lado que les duele otro que se sienten mal que a toda hora es quejándose como si fueran hipocondriacos pues Scorpion le digo Plutón y Marte cuando hacen esa conjunción prepárate y más bien dedícate a hacer alguna actividad diferente que te saque de este contexto de que estás enfermo para Sagitario Sagitario es un neto lo rige un elemento de fuego pero el planeta que es Júpiter Júpiter es un planeta bien interesante para Sagitario porque Júpiter prácticamente él propicia los límites siempre por medio de qué de felicidad de sabiduría tiene también un sentido pesimista que no se debe dejar llevar sobre todo al final del mes para aquellos nacidos bajo el signo de Sagitario porque los puede afectar y muchas veces dañan los proyectos o dañan metas que están lográndose no las culminan para Capricornio Capricornio lo rige Saturno Saturno es un planeta bien especial ya que Saturno representa el pasado la tradición el padre la autoridad por eso los nacidos bajo el signo de Capricornio siempre le dicen no es que es como mi mamá le gusta todo a la antigua le gusta todo lo de atrás las costumbres todo ¿por qué? porque Capricornio es arraigado a Saturno y Saturno son todo el pasado tradición Acuario para los acuarianos lo rige también Saturno y Urano pero Saturno lo hace en un lado positivo y Urano le ayuda a qué a resolver esas locuras que tienen los acuarianos porque muchas veces son espontáneos en la respuesta dicen voy a ir y al momento dicen yo ya no después no siempre cambian todas las costas entonces eso afecta a los nacidos bajo el signo de Acuario para Pisces para los nacidos bajo el signo de Pisces lo rigen Neptuno y Júpiter Neptuno es un planeta muy especial porque Neptuno le va a dar la luz y la claridad para poder iniciar esas relaciones sentimentales también aquellas personas que quieran tener familia cuando esté influenciada por Neptuno y Júpiter esa conjunción van a tener familia pueden quedar embarazadas para aquellas personas que no han podido tener familia o que han sufrido esta frustración de por vida excelente me encanta miren es importante que sepamos estas cositas para que nosotros mejoremos nuestra vida con la ayuda de los planetas porque están en conexión con nosotros en todo momento José y nos manifiesta la forma de pensar la forma de actuar con todo si nosotros nosotros nos ponemos atentos a cuál es nuestro signo qué planeta nos corresponde pues no vamos a tener esos problemas que tenemos día a día que la mala suerte que las envidias que todo eso lo podemos rescatar con la fuerza planetaria es muy importante porque es la energía que necesitamos nosotros alimentarnos de esa energía cuándo es para el trabajo cuándo es para el amor cuándo es para la salud entonces debemos aprender a diferenciar todo esto y si lo quieren encontrar en redes sociales o página José en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como astrólogo José ahí me dejan un mensajito el nombre la fecha de nacimiento y yo con mucho gusto les ayudo a realizarle su carta astral para que se enteren qué es lo que pueden hacer en su vida cómo pueden mejorar cómo pueden cambiar cómo pueden retirar aquello que les está afectando sea una enfermedad una energía negativa un daño una envidia o lo que sea todo se puede retirar lo importante es acudir a tiempo a una consulta a una orientación para que puedan entender cuál es la visión en este mundo 310-985-3732 perfecto el 720-621-4381 720-621-4381 le doy las gracias a nombre de todo mundo y aquí mis compañeros en cabina de Misterios Ocultos gracias Marita saludos a todos un abrazo igualmente Misterios Ocultos